El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido la celebración de un webinar presentación del Grupo Ostoalicante, Grupo Consultor de Enfermeras, Expertas en Ostomías y Continencia del Colegio de Enfermería de Alicante. Este grupo, además de ser un grupo consultor para aquellas inquietudes, dudas que tengan los colegiados en la provincia de Alicante sobre el tema de ostomías y el tema de Continencia, se la puedan resolver. Con este grupo intentamos dar ayuda a eso, sobre todo a nivel de primaria, a nivel sociosanitario, y si tienen dudas, problemas, pacientes complejos, cualquier cosa que ellos crean, el grupo puede dar respuesta. De hecho, somos cinco personas ahora mismo que podemos dar cobertura en toda la provincia. Dicho grupo tiene como objetivo cubrir las necesidades de asesoramiento y formación en ostomías y Continencia, que los profesionales de enfermería de la provincia de Alicante pudieran tener, además de la organización de webinars, talleres y cursos de formación sobre ostomías y Continencia. El objetivo es hacer talleres teórico-prácticos, donde enseñar a nuestros compañeros a saber utilizar esos sistemas que disponen y a saber manejar también, ante complicaciones de las ostomías, saber qué tienen que hacer y cómo manejarlas, siempre favoreciendo a la persona ostomizada. También tiene como objetivo desarrollar un marco teórico, la elaboración de una guía de práctica clínica y protocolos y de un catálogo de dispositivos para ostomías y Continencia. Inicialmente lo ideal sería que en cada hospital, o por lo menos en cada departamento de salud, hubiera una figura de enfermero especialista en estomaterapia, básicamente porque sería el personal de referencia. Es un tema que cuando estudias la carrera apenas lo tocas y de repente te ves con pacientes ostomizados que muchas veces no diferencian ni los tipos de ostomía que tienen y ante complicaciones no saben manejarlos, porque tampoco conocen los dispositivos que tienen ni los accesorios. Por lo tanto estamos aquí para formar a nuestros compañeros y ayudarles. Además, también se pretende elaborar una guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras de ostomías y por último fomentar y potenciar la investigación en el ámbito de las ostomías y de la Continencia.